Uno de los torneos importantes en donde se foguea un tenista en formación son los campeonatos interclubes. Hay competencia entre clubes, siempre el club participa. Los torneos son interclubes, en los aniversarios de los clubes, el Centenario, el Jazz, la Asunción, nosotros participamos. Cuando ellos organizan, es su aniversario, hacen el torneo, nosotros nos vamos. Nosotros hacemos lo mismo, nuestro aniversario y vienen también los clubes a participar con nosotros. Eso es lo que les motiva a los chicos a seguir practicando. Les motiva, ellos me piden, me preguntan, profe, ¿cuándo vamos a competir? Está así que yo, por ejemplo, hago que los viernes solamente ellos compitan. Yo les digo, bueno, entrenamos a full, lunes, martes, miércoles, jueves, y los viernes, partidos. Entonces yo, motivadísimo porque les hago competir entre ellos, se divierte muchísimo. Y están re, re motivados. Y los padres también, los padres también quieren que compitan. Sirve para relacionamiento y también para intercambiar niveles de juego. Siempre es mejor competir con otros jugadores para ir nivelando y mejorando también el nivel de cada categoría y de cada jugador. Siempre tenemos buenos resultados, estamos sacando gente, estamos ganando torneos, participamos en una asociación para guayas de tenis. Tenemos varios logros que estamos consiguiendo para el club. Causino estuvo bueno, pero tenés que terminar el golpe. Ponete de frente, ponete de frente a él. La pandemia afectó bastante a los deportistas en etapa de formación. No obstante, el tenis creció en popularidad durante la pandemia por ser uno de los primeros deportes habilitados para la práctica. Pasa que en estos dos años estuvimos paradísimos por el tema de la pandemia. No tenemos torneo, no tenemos nada, lastimosamente. Pero ahora mismo, en esta semana, se inicia un torneo interno de la escuela de tenis, con todas las categorías de todos los chicos. Somos el primer deporte que estuvo autorizado a jugarse. Y actualmente juegan más de 150 personas por día. Empieza la actividad a las 6 de la mañana, hasta las 11 de la noche y son 150 personas por día que juegan. Desde el club instan a apostar por el talento. Más allá de los logros deportivos, el deporte da el hábito de disciplina que se necesita en todos los ámbitos. Sobre todo yo le motivo mucho a los padres también, a que el chico juegue bien tenis. Y si logra sobresalir, se da cuenta que tiene condiciones, que pueda ser profesional, obviamente. Pero principalmente yo le insto a que lleguen a jugar bien, primero por la disciplina que te crea. Por el relacionamiento social que crea también. Y después que te da muchas facilidades, por ejemplo, para conseguir una beca para un país, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania. Donde hay miles de oportunidades para jóvenes deportistas con talento. Yo quiero que salga algún jugador sajón, tenista y que sea profesional. Ese es mi sueño. Que sea profesional, que sea un juvenil, que salga. Eso necesitamos realmente del sajón. El Paraguay necesita valores en el tenis. Y eso solamente se logra trabajando mental y técnicamente en los chicos. Así es. O sea que el club hace todo lo que pueda. Más no puede hacer el club. Solo falta que surjan los talentos. Y que tengan el apoyo después para poder seguir adelante. Sajonia Fit Club es la propuesta de entrenamiento, vida saludable y rehabilitación que ofrece el club a todos sus socios. El plan incluye el uso del renovado gimnasio que cuenta con el 100% de máquinas nuevas y renombrados instructores. Disponible desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 22 horas. Además, podés elegir una modalidad adicional como por ejemplo funcional, jump, pilates, fit dance, zumba, pump y fútbol training. A esto se le suman también los servicios de nutrición y fisioterapia. Lo que hace una experiencia completa para el socio. Las inscripciones están abiertas de forma permanente y es requisito presentar certificado médico en las secretarías del gimnasio. Más informes 021 420 375. Una de las promesas de la natación a nivel nacional es Maximiliano Benítez, nadador del Sajonia que ya logró cosas importantes para el club. Empecé y sigo acá en el club de hace 11 años y si empecé acá en el club, no me acuerdo, nomás había mi profe Piletita, empecé Piletita, después pasé a la pileta más grande con la profe Ingrid y luego fui ya yendo al pre-plantel y ahora estoy en el plantel ya. Desde 7 años por ahí que llevo en el plantel y estuve pasando por varios profes, Ingrid, Peltes, luego José Manuel Lobo, Martín Lezcano y ahora estoy con el profe Fernando Díaz. Maximiliano descubrió y desarrolló su talento en el club desde muy joven. Y ahora significa todo para mí porque es el deporte que amo y que llevo haciendo todos los días, nada por la beca y cosas así y es muy importante para mí. A su corta edad ya son muchos los logros obtenidos por Maximiliano. Sí, muy apoyado por los entrenadores, por el club también, por la secretaría, por el comité, todos siempre están ahí apoyando, pendientes, los compañeros que también es muy importante y sí, somos un grupo muy unido y da mucho gusto entrenar acá en Sajonia. Maxi forma parte de una generación de varios nadadores que están dejando al club en alto y sueñan con representar al país de igual manera. Y es el deporte que me dio todo lo que tengo hasta ahora y que me hizo llegar en lo alto que estoy, me hizo conocer muchas personas, amistades, las mejores que tengo, entrenadores, y es muy lindo deporte también. Música Un nuevo espacio para los socios. Se trata de los 1.400 metros cuadrados del club frente al río Paraguay y que hoy cuenta con un caminero dinámico, plantas autóctonas, iluminación moderna y nuevos bancos para que disfrutes de un rico mate o teneré, una caminata, un trote o simplemente puedas contemplar el paisaje que te ofrece el sitio. Te invitamos a conocerlo. Gabriela Mosqueira, una de las principales exponentes del remo nacional, hoy se encuentra entrenando en el Sajonia e inspirando de paso a los más jóvenes del remo en el club. Música En el año 2015 yo volví de Brasil y quería competir por un club, entonces decidí competir por el Sajonia. Y yo creo que el equipo acá que se desarrolla cada día es muy grande y muy bueno. Es lo que hace que un grupo sea muy fuerte y divertido. Música Gabi ya cumplió el sueño de estar en los Juegos Olímpicos representando al Paraguay. Música Para todo deportista siempre es lo máximo llegar a unos Juegos Olímpicos y para mí fue, es un orgullo y es también el resultado de muchos años de sacrificio. Recuerda un tiempo en la remanda, no dos. El objetivo actual de todo el plantel de remo del Sajonia es prepararse para los Juegos Ode Sur Asunción 2022. ¡Fuerte! ¡Eso! Estamos preparándonos para Asunción 2022, que es nuestro gran objetivo. Y por el camino tenemos campeonato argentino, tenemos un campeonato sudamericano probablemente acá en diciembre, en Encarnación. Y los campeonatos nacionales que se van a ir dando, se van a confirmar de acuerdo a cómo sigue este tema de la pandemia ahora. Música Buscar los números bajos, trabajar con la mayor potencia del pase. ¡Preparamos! Música Los chicos del club y tenerla entrenando entre ellos, lo consideran como un privilegio. Es un estilo de vida, es la elección que yo tomé, porque acá nadie nos obliga a entrenar todos los días. Y es un estilo de vida, el estilo de vida que yo elegí. Música Volver a casa nunca fue tan fácil. Reincorporate ahora con la promoción de los 100 años y volvé a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece el Sajón. Música Sin multas, sin recargos y sin perder tu antigüedad. No importa cuántos meses dejaste de pagar, esta es tu oportunidad. Acercate a las oficinas de admisiones o comunicate al 021-420-375 y sé parte de los 100 años. Música 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 Música